Esta es la tienda Kiddy Land de Harajuku Una de las mejores jugueterias de todo Japón Y esta este crossover de Monster Hunter con Fellow Kitty El gatito vestido de Kitty y Kitty vestida del gatito Un crossover chido Y venden todo lo relativo a este crossover Es de Monster Hunter Es un buen de productos de Monster Hunter Compra un Capibara Doraemon Que de cosas de Monster Hunter Hello Kitty Este Capibara cuesta casi un quinienton No, no, no No hace nada Capibara-san Yo sí me voy a comprar un Capibara Ah, por cierto, esta es la tienda donde más productos del Capibara El Capibara hemos visto El Capibara es amado aquí en Japón Y ahorita lo que está de moda Es apilar cosas Ya sea de Gundam, de Capibara, de Kitty Que los venden así Capibara-san Yo siento afecto por el Capibara Yo siento afecto por el Capibara Aunque este caro Si es la tienda donde más cosas hemos visto del Capibara ¿Eh? Están bien pachoncitas ¿Eh? Están bien pachoncitas Bueno Esta sección estuvo padre Esta de lado izquierdo Reina Rilakuma Están bien pachoncitas